Saludos a todos, Singular de Puerto Rico. Aquí me encuentro con Ralf Marrero, ¿verdad? No es correcto. Estamos aquí en el range de golf, pasándola bien. Y simplemente quise hacer este video porque Ralf, aparte de que está haciendo su negocio de Singular, tiene un testimonio bien impresionante que quiere compartir con todos nosotros. Así que escuchémoslo. Bueno, el testimonio que yo tengo es que estoy precisamente con mi hermana. Mi hermana es una persona que no tiene tiroides, ¿ok? Por lo tanto, su metabolismo casi no existe. Y se le hace bien difícil perder el peso. Por lo tanto, la comisión no en el sistema de J-Kline. Y en dos semanas, aproximadamente, ya perdió 11 libras. Ya va por 16. Y lo más impresionante es que ya perdió 4 pulgadas de cintura, 4 pulgadas de cadera, 3 de búsqueda. Así que ella está súper emocionada. Su meta es obviamente bajar de las 200 libras y está en camino a ella si no ha llegado ya. Así que estamos bien contentos. No lo tuve el video, no lo tuve, porque yo quiero hacerle una segunda pregunta. Ralf, cuéntame, ¿qué está sucediendo? ¿Te están llegando cheques a ti y a tu esposa? ¿Qué ha sucedido? Porque una de las cosas que estamos haciendo en Singular aquí es compartir salud por las personas. Pero sabemos que la compañía tiene una ventaja injusta comparado a otras compañías. ¿Qué ha sucedido con tu uso? ¿Cuántos cheques han llegado? Bueno, ya le perdí la cuenta de los cheques, pero para que tengas una idea, yo llevo aproximadamente un mes y medio en la compañía. Las primeras dos o tres semanas no sucedió nada porque estaba educándome. Ya una vez que arrancó en agosto, en las primeras dos semanas llegamos a la primera posición. ¿De manager? Bueno, nos han llegado varios cheques. Estamos hablando de, no sé, 400, 500 dólares adicionales a nuestro sueldo, que no los esperábamos realmente tan rápido. Así que tenemos un montón de resultados y vamos a seguir. Vamos a seguir porque esto está buena la costa. Bueno, Ralfa, felicidades, nuevo manager. Ya vamos para el próximo mes. En vez de septiembre, te aseguramos, te aseguro que va a ser un mes de mucho más volumen, de mucho más crecimiento. Así que gracias por compartir. Así que nos despedimos. Ahora seguimos jugando a gol. Ok, bye bye.